Ahora, este mes es el mes del trabajador social, quienes son las primeras personas en preocuparse por el bienestar de la comunidad. Los trabajadores sociales tienen la fama de separar a las familias durante las investigaciones que llevan a cabo en varios casos legales. Sin embargo, son aquellos también que ayudan a que cada año se adopten más de 130 mil niños en Estados Unidos. Un claro ejemplo es el residente del Valle, Oscar Rosano, un padre soltero que deseaba comenzar su propia familia. Recomendar o recuerda a la gente que hay muchos niños en necesidad y si uno tiene un poquito de espacio en su corazón para dar cariño y amor y ayudarlos para que no sufran tal vez y es una buena opción para las personas que tal vez no puedan tener hijos o quieren más hijos. En Estados Unidos hay más agencias de adopción que en cualquier otro país y solamente el 40% de todos los niños adoptados son de culturas distintas a las de su nueva familia.